Yo, el chico del apartamento 512, antes de mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta muda y más Ven a verme, y le digo no me caen los viejos Como la flor, con tanto amor, me diste tú Se marichizo, me marcho hoy Yo se perdió Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Late night when all the world is sleeping Fotos y recuerdos Recuerdo de ti Siempre me haces tan Curva Curva Sí Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, que un día te quedaras conmigo Y aún guardaba una ilusión, que alimé mi corazón, mi corazón que hoy tiene Cargacha Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes de tambalear Así, 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 así Diribidambab Diribidambab Diribidambam Diribidambam Brinda el mar ¿De ladito? Ándale, de la diputada